¡Suscríbete al canal! Es que la presión de un avión puede hacer que esto no se solucione de la mejor manera. Volvió el 15 de junio pasado a Isla Margarita, se fue al Ecuador, se fue a Láfrica por primera vez, Medio Oriente y hoy está aquí para seguir luego por Argentina, por Chile y no para. No para de trabajar porque su trabajo, su primera familia es esta gente que está detrás de mí, que la acompañe y lo siga al mundo entero, cumpliendo 40 años con la historia artística. El próximo jueves, 70 años de edad, aquí está el solero del mundo por siempre, el más grande, mi querido amigo de ustedes, Oscar, Oscar, Oscar. ¡Suscríbete al canal! 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 Me sorprende que te diga que es el chico. ¿Tienes un poco chico? ¿Tienes un poco chico? Pablo. Y Cristóbal. A la casa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!